Escucha Señor nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve por Jesucristo nuestro Señor Pues una alegría poder acompañarles en este bonito día de su matrimonio hemos escuchado muy bien la palabra de Dios que nos ilumina La cruz del pie esa fue la derecha vamos a ir a la derecha łajos hermoso 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 yo estoy llorando ahorita yo escuché tu venir pero no no llorando No sé. No sé. No sé si puedo tocar. ¿Vale a tuve? No sé si te puedo tocar. No sé. No sé si te puedo tocar. No sé si te puedo tocar. Vales oro, Sophie. Vales oro es una persona que tienes un muy buen corazón Y le doy gracias a Dios por haberte conocido Congratulations Y sé que vas a hacer a Sofia muy feliz Y así La Iglesia de Jesucristo En inglés, gracias. La Iglesia de Jesucristo